El tema nos dice en la sonora matancera Vamos a bailar con el señor bienvenido grande bigote que canta Bueno que cantaba porque asabulló Y el tema nos dice Sonora matancera Bienvenido grande bigote que canta Desde que me dejaste si lo estoy sin tú La vida ahora es un placer sin ese amor Acaso te pensaste que me iba a morir verdad Por eso te voy a explicar mi gran feliz Desde que me dejaste tú sin ti Ahora tengo una gema que está que cheque de veras Para la familia Pérez Vélez De la psicotina Julio Morse Héctor Por eso te voy a explicar Pérez Vélez ¿Cómo dice? Ahora tengo una gema que está que cheque de veras Esa sí es cheque de veras Esa sí es cheque de veras ¿Cómo dice? Ahora tengo una gema que está que cheque de veras Elegirla la moneda que está que cheque de veras Esa jevita si es buena Si ella me lleva la llevo Ahora tengo Échale estrellita Que está que cheque de veras En el año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría historia La Sonora Matancera La Sonora Matancera Saludos para los cuatro fantásticos El bui y el mosco El chichero y el topaz El negro y la familia Rojas Toda la familia Rojas Sabrosos 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 Vicks Pedro Pérez La Conver Tenemos saludos para la banda de vecinas La banda de vecinas y la calle de allí El bala, el marina, el mariano Vicks Pedro Pérez La Conver Sabrosos Sabrosos Ahí está mi compadito aquí en Bizarraga Quisense con la vaca Esos amores a la familia Costa Pérez Vicks Pedro Pérez La Conver ¡Échale sabor! La Fuerza Charly La Fuerza Charly Dice Ahora tengo una teva que te llegué De veras Ahora sí, sí, ahora no, que no Ahora tengo una teva que te llegué De veras Mis Pedro Pérez Mis Pedro Pérez La Mundo La Fuerza Charly La Fuerza Charly